Seguramente Pablo me quiere sacar a mí y a la China. Yo veo que Pablo empezó a jugar desde el día uno, solo. Veo con bastante miedo a Dugan y a Naomi. China está queriendo ver sus cartas. Yo creo que T-Rex debería de pensar muy bien con quién se quiere enfrentar antes que seguir una estrategia con Pablo. A mi lado, el último collar de inmunidad individual. Uno dirá adiós a la aventura. Las cosas se ponen muy difíciles. Cinco sobrevivientes en escena. Quiero ser de las tres finalistas. Bien, venga, venga, venga. La vida me puso aquí, no me voy a rendir. Estoy aquí para ganar principalmente. Y la verdad es que sí ser la primera mujer que gana un Survivor en México, pues creo que es un título y un reconocimiento muy grande que me empodera. Empiezan a temblar los músculos. Estoy en el camino, estoy luchando. Entonces parte de mis sueños hoy día es ser ese campeón. Es el primer consejo de esta semana de la gran final. Que uno de ustedes ya no más estará en Survivor México cuando a pocos días de la gran final. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.